Otro lado de la cordillera, en medio de la grave inflación y crisis económica que vive Argentina, su gobierno anunció una medida que ayuda, y que está generando también, bastante polémica. Anunció un millonario fondo para comprar hierba mate y regalársela a la población más vulnerable. Expertos y ciudadanos critican que ese monto se debe utilizar en otro tipo de alimentos y productos más esenciales. Florencia Vial nos cuenta. El de marcharse hierba mate nos dejó, hierba mate calentita, montañita en la mirada. Dicen que es parte de su cultura y de su vida, le han dedicado canciones, y por eso los argentinos se caracterizan por tomar hierba mate, pero debido a la crisis económica y la alta inflación, se ha hecho cada día más difícil adquirirla. Mateando, mateando. Ante esta situación, el gobierno argentino anunció un millonario fondo de unos 4.700 millones de pesos chilenos para comprar hierba mate y regalárselo a la población más vulnerable. No, ahí creo que hay otras prioridades más importantes que la hierba. Sí, lo veo correcto. Si es para ayudar a la gente pobre, sí, está bien. Hice una estupidez más del gobierno, de las tantas. Lo que da el criterio de cada uno sí es mejor regalar hierba o regalar alimento, un alimento que te nutre, ¿no? Pero bueno. ¿La Argentina? Argentina convirtió así la provisión de hierba mate en una cuestión de Estado, una medida polémica en un país que registra una inflación interanual de 55% y donde 4 de cada 10 argentinos están bajo la línea de la pobreza. Por eso muchos se hacen la pregunta, ¿se podría haber priorizado este monto en otra necesidad? Tiene un significado muy especial, un alto valor simbólico y emocional. Y el gobierno ha elegido esto para tratar de mostrar una forma de empatía, pero obviamente esto es una medida desesperada. Ante la sombra de que el descontento se vuelva a tomar las calles, el gobierno de Alberto Fernández, que hace un mes declaró una guerra contra la inflación, defiende la compra de 1,6 millones de kilos de la infusión y asegura que es parte de una serie de medidas sociales. Según la licitación publicada en el boletín oficial, se van a distribuir en bolsas de Aquilo. Para invertir políticas sociales en lo que menos tienen, vamos a seguir trabajando para redistribuir la riqueza en la Argentina. Los movimientos sociales que rechazan sus políticas ya comenzaron a salir a las calles pidiendo mayores ayudas ante una crisis económica que está lejos de acabar.